Estructura de Lewis y geometría molecular Hola, ¿qué tal? Esto es Estipuntes y hoy os traigo un vídeo de estructura de Lewis y geometría molecular, en este caso, del ozono O3. Recordad que podéis suscribiros, darle a me gusta y compartir para apoyarme y que sea subiendo más vídeos. Si os parece bien, vamos ya con la estructura de Lewis de esta molécula tan peculiar. En primer lugar, vamos a seguir el esquema que ya expliqué en el vídeo de estructura de Lewis, al que podréis ir haciendo clic en el link que está en la descripción y también en la tarjeta que aparece arriba a la derecha y probablemente en las miniaturas del final del vídeo, en el que explico cuál es el procedimiento. Es uno de los procedimientos que existen, hay otros, pero cuál es el procedimiento que yo uso para determinar la estructura de Lewis de una molécula. En primer lugar, tenemos que calcular cuántos electrones hay en la capa de valencia. El oxígeno, si vamos a la tabla periódica y vemos en la columna que está, a esa columna le corresponden 6 electrones en la capa de valencia. Como tenemos 3 moléculas de oxígeno, lo multiplicamos por 3 y nos da un total de 18 electrones de valencia. Los electrones necesarios se calculan teniendo en cuenta que el oxígeno cumple la regla del octeto, es decir, aspira a rodearse de 8 electrones. Como tenemos 3 moléculas de oxígeno, 8 por 3 son 24 electrones necesarios. Los electrones compartidos serán la diferencia entre los necesarios y los de valencia, es decir, 24 menos 18, que nos da 6 electrones, o lo que es lo mismo, 3 pares. Y los electrones solitarios son la diferencia entre los electrones de la capa de valencia menos los que se van a compartir, es decir, 18 menos 6, que nos da un total de 2 electrones, o lo que es lo mismo, 6 pares. Con estos números podemos empezar a plantear cómo será el dibujo de la estructura de Lewis de esta molécula. Ponemos los 3 oxígenos en línea, porque no hay otra forma de ponerlos, y ahora vamos a poner los electrones compartidos. Son 3 pares, por lo tanto tenemos un problema, no los podemos poner de forma simétrica. O ponemos 1 aquí y 2 aquí, o 1 aquí y 2 aquí. No podemos hacer otra cosa. Y con los compartidos hacemos lo único que se puede hacer, que es rellenar los huecos que quedan. Si este oxígeno tiene ya un par, le podemos poner otros 3 pares, que serán electrones solitarios. Como este tiene 3 pares ya, solo le podemos poner un par más, para que cumpla la regla del octeto. Y como este tiene 2 pares, le podemos poner 2 pares más. ¿Qué pasa? Que si ahora calculamos la carga formal de los oxígenos, que es lo que hay que hacer para saber si la molécula está bien dibujada, vemos que este oxígeno tiene una carga formal de menos 1, es decir, que está cargado negativamente. Este tiene una carga formal de 1, está cargado positivamente. Y este tiene una carga formal de 0. Es una carga formal desequilibrada. No podemos decir que esta sea la molécula que está presente en la naturaleza. Pero hay otra posibilidad que podríamos haber dibujado, que sería esta. En la que vemos que las cargas formales están completamente invertidas. Es como el reflejo de la otra estructura. Lo que sucede con el ozono es que es una estructura resonante. Es decir, el ozono que encontramos en la naturaleza es una cosa intermedia entre estas dos estructuras de Lewis. Que podemos representar de esta forma, poniendo unos pares con rayitas, que quiere decir que aquí hay un par que está deslocalizado, es decir, va cambiando de sitio. Pero ¿por qué se produce eso? ¿Qué modificaciones se producen en los pares para dar lugar a esta estructura? Pues bien, lo que sucede es que este oxígeno de aquí tiene demasiados pares de electrones. Por lo tanto, uno tiende a irse a este enlace con el oxígeno central. ¿Qué pasa? Que al irse a este enlace, el oxígeno central está arreglado de demasiados electrones. Y lo que hace es darle este par al otro oxígeno. Al hacer esto, nos encontramos con esta situación, que es decir, que las cargas se han invertido, pero sigue estando desequilibrada. Y se produce el efecto contrario. El par de electrones que antes haya pasado del enlace a solitario, pasa de solitario a enlace. Y como aquí se forma un doble enlace, este oxígeno tiene demasiados pares, por lo tanto, le cede un par de este enlace al oxígeno de aquí. Y este es un proceso que se repite constantemente. De modo que tenemos aquí dos pares de electrones que están deslocalizados. Por eso los dibujamos así. Así que, la estructura de Lewis, si la tuvierais que dibujar, podéis o bien dibujar esto de aquí, o bien dibujar, a ver que vuelvo hacia atrás, estos dos con una flecha en medio, que quiere decir que es una estructura resonante, es un híbrido resonante. Volvemos a donde estábamos. Y ya por último, como siempre, vamos a determinar cuál es la geometría de la molécula del ozono. Bueno, podemos coger cualquiera de las estructuras, estas que hemos visto, o sea, una de estas o esta, o esta, da igual, para usar la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, da igual la estructura que cojamos. Yo he cogido la representación del híbrido. Y ahora tenemos que seguir el proceso que también explico en el vídeo, apuesta para esta técnica, bueno, esta teoría, que nos permite determinar la geometría, al que podéis ir haciendo clic en el link que habrá en la descripción, en la tarjeta, que es al de arriba a la derecha, ahora mismo, y también en las miniaturas del final del vídeo. Bueno, según esta teoría, tenemos que calcular, bueno, no es un cálculo muy complicado, tenemos que ver cuántos pares enlazantes hay, recordad que los enlaces dobles, triples, o sea, cualquier enlace, por muchos electrones que tenga, cuenta como un solo par, aunque sean cuatro pares, en realidad, cuenta como un solo par. Aquí tenemos un par y otro par, dos pares enlazantes, y pares no enlazantes tenemos este de aquí. Recordad que hay que fijarse en la molécula central, ¿vale? Perdón, en el átomo central. Si nos vamos con estos números a la tabla, que está en el vídeo que os he dicho, o en el blog, también podéis consultarla, si nos vamos con estos números a la tabla, vemos que se trata de una disposición espacial triangular, está dispuesto así en el espacio, y de una geometría angular. Bueno, os he dicho que es que vayáis a consultar a la tabla, pero realmente, después de cuando lleváis bastante práctica, ya no hace falta consultar en la tabla, se intuye a simple vista, ¿vale? Bueno, esto es todo, espero haber resuelto las dudas que tuvierais, recordad que si tenéis cualquier duda, podéis contactarme en el correo electrónico, dejando un comentario abajo de este vídeo, y ya está, esto es todo, darle a like y suscribiros para recibir actualizaciones sobre nuevos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!